El clima en la costa michoacana permanece caluroso con cielo despejado, pese a los pronósticos meteorológicos que continuarán las condiciones de inestabilidad atmosférica en Michoacán por la presencia del huracán Cristina en el Océano Pacífico. Por la mañana el fenómeno se localizaba a 340 kilómetros al sur suroeste de Punta Santelmo, Michoacán, desplazándose al oeste a 9 kilómetros por hora. Sus bandas nubosas se asocian con la constante entrada de aire marítimo tropical con alto contenido de humedad procedente del Océano Pacífico y Golfo de México. De acuerdo al servicio meteorológico, estos sistemas atmosféricos mantienen la posibilidad de lluvias de ligeras o muy fuertes, acompañadas de actividad eléctrica principalmente sobre la zona costera y zonas altas del territorio estatal, aunque las temperaturas se mantendrán calurosas. El director de Protección Civil del Estado, Nicolás Alfaro Carrillo, informó que Cristina no impactará de momento territorio michoacano, por lo que se mantiene la alerta verde. Con información de redacción, informa Cuasar TV.